Vamos con la alfombra roja de los premios Gardel con Rodolfo Gravina. No entiendo nada de moda, así que para mí todo estaba bien. Es la edición número 26 de los premios Gardel. La verdad que... ¿Querés que lo vayamos viendo? Bueno, vamos viendo y vamos contando un poco. Yo, viste, no soy Clarita, no me sé todos los nombres. Pero bueno, ahí se pasa la Clarita, chicos. La China Suárez. A ver, la Joaquín. Es como que se usa toda la onda, Oversight. A mí me encanta. Muy poco elegante. Chicos, es un camino de ida el Oversight. Viste que los raperos usan mucho Camperón. Claro, por eso no es tan elegante, no es una moda de gala. A este le fallaba el termostato. Milo J, este es Milo J. Este es Milo J, el gran ganador de la noche. A este le falla el termostato, claramente, ¿no? Porque están todos los otros con Campera, qué sé yo, recontra en Camperado y este tan... Bueno, la Alia está sin nada. La Alia está como ahí, al límite, ¿no? Chicos, hay que bancarse el fresquito, ¿no? Ahí está el novio, Pedro Rosenblatt. Exactamente. Sigue siendo el novio, ¿no? Sigue siendo el novio. ¿Y qué a todos les da un beso? Porque se me saluda un montón. Es Besuqueira, es Besuqueira. Es muy Besuqueira, ya lo sabemos. A mí me resulta muy agradable Lali y todo lo que ella genera. Me parece muy importante destacar a un artista. ¿Ustedes no ven un cambio en Lali? ¿De qué sentido? ¿Bajando el perfil, quizás? Yo creo. Bueno, le tiene que haber impactado a Roddy. Pelearse con un presidente, no es joda. También convengamos que le está yendo muy bien en España, ¿no? Y está, claro, está haciendo un factor X en España. Le está yendo muy, pero muy bien en ese país, donde ya ha hecho series, programas de televisión, es invitada, la rompe cada vez que va. Creo que va más a programas de España que de acá. Sí. De hecho, acá no se la ven programas, ¿eh? De verdad, les digo, usted imagínense que cuando te expone de esa manera un presidente de la nación, con una acusación tan fuerte, que eso es una currera, básicamente, no es fácil. Bueno, pero ella también se metió. No, no, pero un presidente. No, no, está bien. Que un presidente le haga lo que le hizo no es justo. El presidente, un poco más, no se lo dice a Madonna también, ¿no? Porque ella no le estaba robando nada a nadie. Porque viste que Madonna cobró del gobierno de Brasil, más precisamente cobró del municipio de Río de Janeiro, y ya a él le pareció aberrante, ¿no? Pero yo digo, ¿no? Si vos ya sabés que es un presidente contestatario, que te va a contestar, que no le importa si te va a dejar mal, ¿a qué te metes? Sí, claro, yo no me metes. Pero la acusación de presidente es otra cosa, la trata de currera. ¿Con qué pruebas? Si a ella le pagan por hacer su laburo. Por tu trabajo. ¿Vos laburás gratis? Obvio, no. ¿Yo tampoco? Obvio, obvio, obvio. Debe haber gente que labura, que hará cuestiones solidarias, desconozco si ella lo hace o no. Pero en línea general, a la gente le pagan por laburar. Y la gente que labura... Chicos, me encanta, me encanta, che, la almohada la tenés pegada. A mí me gusta, ¿sabes por qué? Porque Clarita nos va a desburrar. Porque yo esta mañana, Rodi me dice, el más ganador fue, ¿cómo se llama el chico? Milo J. Milo J. Yo llevo varios premios. Igual Lali también, una de las más destacadas. Para los chistosos del piso, no tiene zapatería Milo J. ¿Por qué? Milo J. Ah, Milo J. No es mala, ¿eh? Es buena. No es mala. Y el apodo viene porque él se llama Camilo. Camilo, claro. La temperatura de su nombre va Milo. Lali como una de las grandes ganadoras de la noche lo vamos a destacar. Y Miranda también que se llevó el gar del de oro. Una bomba. Que es el premio más. Ah, bueno, pero Miranda... Codiciado. ¿Viste que Miranda es como, pertenece a la cama joven? Él es muy parecido a Ángel Debrito. Sí, tiene una onda. Pero ellas ya son una institución. Sin duda. Están en ese camino. Y vos también tenés una onda, Rodi. ¿Al de Miranda? Ya me han dicho varias veces que me parezco a... Sí, tenés un no a Sergi, pero sí a Debrito. Y que cuando te hiciste el platinado, capaz que un poco más. Más todavía. Sí, me lo comentan. Yo no me veo el parecido, pero bueno. A mí me pasa algo con Miranda, Clarita. Que es que al principio no me pintaba, pero después me... Qué se, no sé. Fue te aflojaron. Qué lindos temas, sí. Y se han mantenido con su... Yo lo decía a Rodi esta mañana. Llevan 20 años o más y manteniéndose en el mismo estilo. Tal cual, eso es para destacar. Llevan 20 años. Muy diosa. Muy lindo lo que tiene puesto. No sé de quién es, pero es impecable lo que tiene puesto. Bueno, como vos decías, Tano, ellos hacen pop y nunca viraron para el lado del reggaetón o la música bailable, de alguna forma, como que siempre se mantuvieron en ese estilo y les ha ido muy bien. De igual manera, yo no sé si le hubiera dado el Gardel de Oro a un disco de reversiones. Porque ninguna de las canciones que propone el álbum Botel Miranda es un tema inédito. Son todos temas refritados de discos anteriores de Miranda con alguna que otra colaboración. Con Cristian Castro, con Lali, con Catriel, con un montón de artistas buenísimos. ¿La realidad no hace tan bien al premio? Y yo creo que va por ahí. Porque aparte no solo era un disco, sino también... ¿Vos has visto los videoclips de Hotel Miranda? Sí. La producción que tienen. A mí me parece que están reconociendo todo el laburo. ¿A qué le darías vos el oro? No, no se me matan. Ah, no, porque yo le iba a dar eso bueno. Pero bueno, a Hotel Miranda le pongo ese cuestionamiento porque no es un álbum de canciones nuevas. Lo que sí me sorprendió también... Por el premio específico al álbum. Claro. Es decir, porque por un lado tuvieron el premio al álbum y aparte eso te habilita. Y eso hace que sean ganadores del Gardel de Oro, tal cual. Canción del año también es otra categoría que no me gustó mucho el tema elegido. ¿Cuál? Si yo se los digo, ¿ustedes me lo sabrían tararear? ¿Obsesión de Lali? No. ¿Me sabés cantar el estribillo? No. ¿Por qué tema del año? Si tres personas en una mesa no lo saben. Cuando tenés también temas como disciplina, pero no sé si es anterior. Pero para, ponelo porque capaz que vos me lo decías así y yo no tengo problema. Que actúa Juan Minugín en el videoclip. Ella hace de una bailarina. Juan Minugín es su profesor y medio que la persigue la cosa, la molesta. No, no lo tengo. Me sigue con el tacito más fuerte. Nadie se lo sabe, chicos. ¿Por qué canción del año? Y porque votan mucho a los fanáticos. Y Lali tiene un banqué. No, es que hay un grupo selecto. Hay un jurado. Pesa muchísimo el voto de los fans. Entonces, Lali es una institución en cinema. Y que había que votar a través de una aplicación. Claro, a través de la página web de los premios Ardell. Ayer, cada vez que la mencionaban a Lali en la gala era como un estruendo de gente con bombos y platillos. Había llevado su propia hinchada, Lali. Es impresionante lo que mueve. Bueno, eso la ha convertido en una de las grandes ganadoras de la noche. Mejor videoclip también por la canción ¿Quiénes son? Donde aparece Moria Kazan. Álbum de artista pop. Bueno, una de las grandes ganadoras. Pero yo creo que tiene que ver esta particularmente, esta nominación y este premio con el Banque del Público. Porque para mí la canción del año no fue esa. Ahora, el Tano, por ejemplo. Y qué sé yo, tema como La Morocha. Todos se lo saben. La Morocha ganó mejor canción de cuarteto. Pero estamos hablando de canción del año. Del año. Por sobre todas las canciones ganadoras. Claro. Qué verdad. No digo que sea un tema bueno La Morocha. O sí. Pero que tuvo más repercusión y más bueno la tuvo. Claro. El Tano, por ejemplo, se sorprendió con lo de Mil Ojota. Porque claramente van apareciendo una cantidad de cantantes nuevos. Es muy chiquito. Tiene 17 años. 17 años. Es muy chiquito. Muy chiquito. Yo pensé que se llamaba Mil Ojotas. Mil Ojotas. No es mala. No es buena esa. Mil Ojotas. Para un negocio de calzado no va mal. Mil Ojotas, a mí no me gustó su performance en vivo. En vivo. Y no me gustó tampoco. ¿Lo fuiste a ver? No, no, no. Cantó en los premios Gardel. Cantó anoche y también como muy corto de palabra. Ganó un par de premios. Ganó un mega premio de la canción Urbana. Un tema que se llama Fruto que tiene con Pizarrap. Muchas gracias. Y se bajó del escenario. No agradecione a su equipo de laburo. No agradecione a su familia. No agradecione a sus amigos. Se puso nervioso. Pero ya estás como en la otra. Si te pone nervioso a esta altura. Cuando vos te ganes el Martín Fierro. Cuando ya estás llenando estadio, ponerte nervioso ya no es una excusa. Bueno, pero puede pasar. La edad tampoco es una excusa. El día que no te pongas nervioso, Clarita, habrás perdido. No. ¿Le falta un poco de glamour a la entrega? ¿Del Gardel? Del Gardel. Y a mí me parece que el estilo va por otro lado. Yo veía ayer a la gente desfilando en la alfombra roja y me parece que no va por el lado del glam. No es como los Oscars, mucho brillo, mucho... Me parece que tiene una onda más rockera. Pero, por ejemplo, veía... Que juega ese estilo. O Urbana. Urbana. Pedí una Lali, que estaba muy bien producida. Sí. Nick Nicole, muy bien producida. Pero sin dejar la onda rockera para mí. Robles, por ejemplo, tenía un traje todo bordado con flores, me parecía... A él le encanta luquearse, sí. Impresionante lo que tenía puesto. Y se contrapone otra gente que parece que se vino corriendo de la casa, salió del gym y se mandó al premio. Sí, hay gente que no le pone mucho esmero al luquete. No le ponen tanta atención. Se es rebelde. Pero me parece que no es tanto el glamour. ¿Por qué? No, porque viste que los Grammy... No, te pinta, te pinta. Los Grammy también es un premio que está repleto de gente rebelde, si querés, pongámosle el nombre. Y sin embargo tratan de buscar una cosa distinta a los diarios. Pero hay que normalizar el vestirte como te pinte. No, para mí, no. Sí, como te pinte, pero es una re oportunidad para... ¿Vos te vestís igual para el día que te casaste, al día que... No, pero tampoco que le puse... Venís al canal, te voy a decir honesto... ¿A cuando vas a cortar el pasto? Esto corre... A ver, no es bueno ser autorefrensada, pero ya que me voy a preguntar, te lo cuento. Yo cuando me fui a buscar ropa en mi casamiento, digo, dame algo que lo puedas seguir usando 250.000 veces. No quiero nada extraordinario. Bueno, pero esta gente, Tano... Mirá, vamos por partes, vamos por partes. No, pero bueno, digo, dame algo que después voy a laburar noticias. De hecho, los zapatos... Tanito, esta gente no paga por esa ropa, los visten. Entonces, bueno, tenés que poner un peso. Pero podés no querer... Después, la ropa comunica. Y capaz que no te ganaste ningún premio, pero te hiciste viral o todo el mundo habló de vos por el maravilloso look que llevaste. Y cuarto, también expresa tu individualidad como artista. Pero también que ustedes sepan entender que hay gente que quizás no le pinta. Y que quiere ir como le pinta. Que no vaya, que no vaya. ¿Por qué no vaya? O sea, que en mi llama en la casa viéndolo. Yo te placería esto. Si me... Si me... Si me llamo de los Martín Fiori, ahora voy a ir del Pargata. Bueno, si no te pinta, dice mucho de vos también como artista. Ah, y voy a querer ver, por favor, que te saquen una foto en la alfombra roja con Alpargata. Si voy del Pargata a un bache gaucho, y si no está mal. Si yo estoy cómodo. Bueno, pero vos no te vestís nunca así. Pero... ¿Vos por qué no te ves? ¿Así cómo te vestís? No, así me contó. Vos deberías ir así. Si vos me vieras a las 11 y media de la mañana... Vos porque querés ser disruptivo, querés que hablen de vos. No, todo lo contrario. Pero que vaya así los Martín Fierro el próximo 8. ¿Sabés la primera camisa? La primera camisa yo me la compré cuando ya entré a trabajar acá en el 7. Me compré en mi vida. Me está escuchando lo que te digo. Te transformaste. No, pero no me quedó otra. Claro. Bueno, no te va a quedar otra que ponerte un lindo traje. Es lo que dice Roddy, que te vestí de acuerdo a la ocasión. Claro. Pero que si vas vestido de gaucho te hace humilde y si vas con un traje caro... No, no hay comodidad. Si no tiene que ver con la humildad. Con nadie. Si a mí me pinta ir así porque estoy cómodo así. No me gusta ir de corbata. Me siento incómodo. Para mí es una linda ocasión para arreglarse, para jugar. Viste, cuando se puso, no, a ponerle lo de los chupines. Estar así todo apretado. Jamás me sentí cómodo. Y tenía que andar, viste, con teniendo el aire porque si no podía matar a alguien con el botón de la camisa. No me pinta. Está bien. ¿Cuál es el problema? No, que esté cómodo. Yo he visto gente que ha estado... Son cosas distintas, estar cómodo y estar croto. Yo sí les pregunto. Estamos estar croto. O sea, vos estás re linda y cómoda. Pero no estar croto. Sí, no. Mira, tengo dos diseñadores acá atrás que podríamos sumar y armaríamos una mesa hermosa de debate. Porque la bombacha de gaucho, como decís, quiero ir con bombacha de gaucho, pero es ropa de campo, no es ropa de gala. Y te están invitando a un evento de gala. Depende de qué gala. Si vos vas al campo, a una gala de... No hay galas en el campo. Sí hay. De San Pedro y San Pablo. ¿Caerías al casamiento de un amigo en Alpargatas y bombacha de gaucho? Tu amigo te va a decir, tanito, me da pila. Quiero que salgas bonito en la foto. Anda todo campestre. ¿Sabés lo que me pasó en mi casamiento? Mi viejo, yo me estaba afeitando ya para vestirme, para irme al casamiento. Y viene mi papá y me dice, ¿en qué me pongo yo? Ay, mi vida. Mi papá lo tenía. Y así, le digo, papi, para esto que te pistes. Y lo importante es que disfrutemos de esta maravillosa mamá. Y toda otra cosa, mariposa, vamos andando. Y la pasamos genial. Sí, Rodolfo. En cambio, Rodolfo, bueno, eres un tipo que viste a la moda. Es que se ha puesto las apacias en la guitarra. A mí me parece divertido el cambio. Pablo Gamba, el tipo siempre anda bien vestido. Le gusta empilcharse. Mente canje con la ropa. Está bien, está cómodo así. Y Pablo también es artista y comunica a través de la ropa. Entonces, cuando él se sube a un escenario a tocar un festival, lo pensás el Luquete, ¿o no, Pablito? Le pone honda uno la ropa. No hay con lo primero que encontrás. Y bueno. Para tener más presencia. Me parece que era la Joaquín que estaba de zapatillas, puede ser, con unas zapatillas gigantescas. Puede ser. Me parece. Me parece que en algún momento se puso la zapa. Puede ser. No sé. No le vi el calzado a la... Lo que pasa es que viste que a veces se cambian varias veces en la noche y te perdés. Nicky Nicole, yo de lo que he visto, he visto tres cambios de ropa distintos. Nicky Nicole tuvo tres cambios de look. Uno para alfombra roja, que era un vestido con mucho despliegue así de cola, metalizado divino. Tuvo otro para subir a recibir sus premios, uno negro, y otro para perfo más urbano. Fíjate, Anya Taylor-Joy, es una de las grandes actrices del momento. Sí. ¿No? ¿La tenés, Anito? Cada película que hace... ¿Cómo se llama? La actriz argentina inglesa. Anya Taylor-Joy. No, no la tengo. Si alcanzamos a ver una fotito de Anya Taylor-Joy, pero Anya Taylor-Joy no necesita hacerse famosa en las alfombras rojas porque la está rompiendo en el cine. Película que hace, película, una más taquillera que la otra. Serie que hace, una más taquillera que la otra. Desde Peaky Blenders hasta Gambito de Dama. ¿No? Todo impresionante. Sin embargo, cae impecable. O sea, no lo necesita, pero... Cada alfombra roja, las cámaras se van a ella. ¿Por qué? Porque la rompe la alfombra roja. Es novedad la alfombra roja. Pero yo quiero que ustedes entiendan esto, que habemos en el planeta Tierra personas que nos incomodamos. A mí, por ejemplo... Pero esta gente no se incomoda. Claro, esta gente por algo que se está acostumbrada. ¿Qué sé yo? Son cientos de tipos que algunos capaz que dicen... A mí me invitan, por ejemplo, a un evento, no hay nada que me estrese más que decir, ¿qué me pongo? Pero vos, a lo mejor, ¿por qué sos? Bueno, pero esta gente no tiene que pensar, ¿qué me pongo? Esta gente tiene asesores, estilistas, tienen pruebas de vestuario donde pueden descartar que les quede bien, que les quede mal, que les quede como... No es que vos vas a tener que ir a tu placarcito y fijarte... ¿A qué me pongo? ¿A qué me pongo? ¿A qué me pongo? ¿A qué me pongo? A mí también me pongo. ¿Tienen sponsor, tienen banque? ¿A qué me pongo? ¿A qué me pongo? ¿A qué me pongo? Bueno, cuando ves la cantidad de seguidores que tienen en Instagram, sos una marca y vos decís, acá quiero ir, por esa cantidad de seguidores voy. Y suponte, Fabiana Cantillo, que parece que capaz que no le importa tanto el tema de la pilcha, además ayer hasta agradeció la alfombra roja a Natalia Antolin, que le había dado el trajecito hermoso que tenía puesto. Piel a su estilo, más rockero, porque es Fabi, porque es una persona más grande, no fue con transparencia ni nada, pero estaba imprescindible igual. Pero a eso voy, e ir cómodo, ir con lo que te pinta ir. Tal cual, ir cómodo, pero lindo. Cómodo, no croto.